Muy buenas a todos, seguimos aquí con Mr. Proper Bueno, Proper no, Prepper, que Proper era el de Don Limpio Bueno, son las 9 y 18, estoy muy cansado Vamos a echarnos una siestecilla para que no nos preocupe mucho el tema de la estamina Y aprovechando que es de día, vamos a irnos a buscar a la herboristería, ¿no? A la mujer esta que estaba ahí en el bosque tranquilamente Vamos a echar la sieste especial a tomar, vale, ok Vale, en una horita se nos ha puesto todo a tope, ¿no? Perfecto, ok Vale, pues vamos a irnos al bosque y vamos a buscarla Ya dejamos los últimos hechos en el último día Ya tenemos todo un poquito controlado Hemos bajado abajo el bunk y ya tenemos un par de salas Así que vamos a buscar a la mujer esta a ver que nos cuenta Porque también tendremos visiones y cosas así Y ya de paso pues recogemos más materiales, ¿vale? Y vallitas que no nos viene mal Mira, por aquí hay un camino para el fondo Pero toma aquí vallas que esto para la comida nos viene muy bien Esto está por aquí Vale Vale, y introdúcete en el bosque Vente crack por aquí, vamos al bosque a ver que hay Vale, necesitamos dos suelos más de tierra, ¿vale? Para completar una de las primeras misiones Pero vamos a ir buscando El cervillo este de momento no los puedo cazar Pero todos andará Vale, los ciervos nada La madera toma la que puedas Tenemos un límite de peso, pero bueno Intuide woods, ¿vale? Pues venga Dentro del bosque Vamos Vamos a ello Vale, esto es para irnos para atrás Seguimos cogiendo vallas Bueno Ojo Mira, mira la mujer ¿Y esto qué es? ¿Inspeccionar? Una palanca Ah, con esto podemos arreglar lo de la toma de... Del ese que nos ponía Vale, vamos a ver A hablar ¡Ah! ¡Oh, cielos! No me escondía Tan solo estaba recogiendo unas vallas Bob ¿Estás bien? Bob ¿Quién es Bob? Bob Ah, mira Bob es una planta Tiene con gafas de sol y todo Y pintada con boca y dientes O lo que sea eso ¡Hola, galletita! No se llama galletita Sabía que le vendrías Pareces un joven bastante capaz y fuerte Eh, señora ¿En qué está pensando? Me traería al bosque Detrás de un seto Con su amigo Bob Ha pasado bastante tiempo Desde que alguien me llamaba joven ¿Y tú eres? ¡Oh, mis modales! Me llamo Jenny Soy quien te ha enviado la carta Siento el secretismo Pero no se puede tener demasiado cuidado estos días Norma Te deportan y te pegan un tirete por ahí Me puedes encontrar por aquí a esta hora Soy una herborista Tu contacto con todo lo relacionado con las plantas Podría decir Mi voz de abuelilla es un poco deprimente La gente me llama Prepper Encantado de conocerla, señora O solo Jenny Por favor Permíteme ir al grano Me vendría bien ¡Tu ayudita! Bien, verás Estaba confortable cabaña en el bosque Pero no puedo acceder a ella ahora ¿Vale? Se tiene una cabañita Pero no puedo acceder ¿Vale? Hay un auténtico lobo feroz Que campa por los alrededores Lo he intentado todo No pico con mi deliciosa salchicha rellena de hierbas venenosas ¿Podrías librarte de él por mí? ¿Un lobo y una caballa en el bosque? ¿Hace falta una caprocita roja y una cesta para la misión? Te verías encantador con un rojo brillante Pero no soy policía de la moda Tan solo ayúdame para que no tenga calvar de orejas y dientes grandes con nadie Al cambio puedes coger lo que quieras de los materiales que hay en la cabaña Necesito romper suministro de todas formas O sea, reponer, no romper, reponer Y una vez que tenga mi cabaña de vuelta Podríamos comerciar mutuamente ¿Tenemos un trato? Desde luego Me encargaré del lobo Vale, primera misión Encargarnos de un lobo Que no sé cómo ¿Has oído eso? Tendremos nuestra cabaña de vuelta Vale, para poder, dijéramos Desbloquear la tienda de la arboristeria Bien, 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 bien He visto que cogimos cebo Que me parece que era patata o algo así Pero claro, realmente Realmente no sabemos muy bien Oh, mira, puedes coger esto Vale, y aquí ya volvemos a casa directamente No hace falta que vayamos para atrás, para atrás, para atrás, ¿no? Al 20 para acá, crack Toma esto Demasiado peso Vale, pues toma esto Y vámonos Vale, tengo una palanca con lo cual puedo arreglarlo del teleférico Eso ya es importante, ¿vale? Cosa que estaba entendiendo porque es uno de los sujetos Repara, ¿ves? Repara el teleférico del bosque Ok, ok, regoleta 5 bolsas de semillas Que por cierto, semillas No teníamos más, ¿no? Expeccionar, tomar Expeccionar, tomar Expeccionar, tomar Expeccionar, tomar Ah, mira, 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 mira Semillas, semillas, semillas Vale Vamos a acabar con el tema del huerto Vamos a dejarlo todo hecho Necesitábamos 5 Ya sabemos cómo funciona esto Eh, cristal tenemos Espera, ahora ahí Cristal Cristal tenemos uno Necesitaría dos más Así que toma esto Vale, perfecto Vente, 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 vente para acá Vente a fabricar ¿Pero quieres venir? Bueno, pues toma Vente a desmontar Ah, vale, porque está esto Descubrir Vale, vale, vale Importante, importante Descubrir Venga, baja ahora Esto Desmontar Vale, que tengo semillas de zanahorias Semillas de remolacha Y semillas de col Ok, 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 ok Vale, vas a fabricar El suelo, el suelo, el suelo, el suelo del cuarto De hecho, si hubiese dado aquí Hubiese dado por dos Y hubiéramos hecho el tirón Vale ¿Fabricas o no fabricas? 98 de 100 Ah, que llevo peso Vale, pues espera Pon esto aquí Y ahora me lo fabricas Y vamos a vaciar la madera Que es lo que más nos pesa Tenemos de peso 100 Vale, 94 de 100 Fabricamos suelo Que pesa 4 Vale, esto es el peso Ok Vale, pues ponemos ahí el suelo Vale, venga, rápido Crack Que tú sabes de esto Tú sabes de esto Vale, y ahora vamos a fabricar Dos lámparas Las vamos a poner aquí Y tenemos nuestra zona de cultivos Y aquí pondremos la escalera para abajo Porque si no Nos da la vida con ello ¿Por qué me has hecho solo una Cuando me tienes que hacer dos? No lo entiendo a veces No lo entiendo La pongo cada una En una zona, eh Es una cosa increíble Hazme la otra, crack No sé si es que le he movido antes o no Mira cómo trabaja Mira cómo trabaja Ahí, pim, pam, pim, pam, pim, pam Toma las gasitas Venga No es viejo eso La vieja Vamos, a ver Eh, pim, pom Fuera Ahí estamos Ojo Es un apagón Demasiadas cosas Usando electricidad Eh, vale Tengo que venirme aquí Esta es tu caja de fusibles Aquí puedes comprobar El porcentaje de electricidad Y de uso El suministro eléctrico Proporcionado por el gobierno Es muy limitado Y, y cómo me hago yo Vale, ahora tendrás que pagar Algo para recuperar la energía Más adelante podrás construir Tus propios generadores Para obtener más electricidad Vale, vamos a ver Tengo un ordenador aquí, ¿no? Vale, vale, vale Esto Eh, apagar Vale, vale, vale Bueno, pues lo voy apagando Las casas de la O sea, las luces de casa Ok, 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 ok O sea, que luego En un futuro podremos tener Más generadores Porque evidentemente Vale Vale, vale Sin problemas Y, y esta también Apagar Y esta también Apagar Vale Y ya con eso Me da Perfecto Perfecto Buenísima Buenísima A ver, vamos a plantar aquí Vamos a centrarnos En esta zona Mira cómo van creciendo Ya las cosillas, eh A ver, zanahorías Tenemos Eh, esto que era Especcionar ¿Esto eran las coles? Eh Plantar Ah, no, lechuga He estado creciendo Vale, o sea Que eso es lechuga Con lo cual Plantamos Una cola aquí Vale Le vamos a Dar un poquito De agua Y aquí Vamos a plantar Remolacha Y zanahoria Venga Una remolacha Venga Plantamos Y las plantas Necesitan agua y luz Para crecer Vale, vale Puedes obtener El agua del fregadero Para tu Mantén tu granja Bien iluminada Cuanta más luz Más rápido crecerá Perfecto Y le vamos a darle Aquí un poquito de agua Ok Vale, perfecto Ya tenemos una cosa hecha De hecho Voy a venirme aquí Bueno, no hace falta Voy a venirme aquí Al armario Y vamos a empezar a vaciar Nuestro inventario ¿Vale? Nuestro inventario En plan bien ¿Sabes? Las semillas El sobre Y... Ojo La remolacha Está en rojo Me imagino que se habrá puesto pocha Separar, separar Comer todo Vamos a comer todo Vale, ya está Estos son los arándanos Esto es comida podrida ¿Vale? Que la vamos a dejar aquí también La lechuga Que debe estar Según por el estado Como para pudrirse ya Comemos todo Y los arándanos Comer todo ¡No! Pero que se ha comido los 22 Lo mismo nos hemos pasado Con comer todo Vale, vale, vale Ya está Hemos pagado la novatada Hemos pagado la novatada Muy bien Y esto que era Esto era el cebo, ¿no? Cebo básico Para trampas Ok Con lo cual Tendríamos que Trabajar con algún tipo De trampa Y demás Ok Vale, el suelo Lo voy a dejar aquí Vale, dejamos el suelo Materiales como plástico Metal Y el dinero Me lo voy a quedar Por el que tiran Y esto nos deja Y esto nos deja que Tenemos 47 de 100 Perfecto Y voy a venir aquí abajo Vamos a desmontar Vamos a desmontar Esto de madera Vale, ahí lo tenemos Vale, necesito un armadito Aquí abajo, ¿eh? No me vendría nada mal Ya podía así ir a dormir Pero lo dejamos aquí arriba Vale, y así ya tenemos Un espacio de sobra Para poder llevar de todo ¿Ok? Ok Vale Perfecto Vale Vámonos a dormir Vale, ya está, ya está Ya no vamos a dormir Ok, ok Y pasa un día más Como veis Los días pasan bastante rápido O sea que la cosa va fluyendo Día 4 Vale Hay que encargarse del lobo Y arreglar el teleférico Vamos a ir primero A arreglar el teleférico Que es lo que tenemos Más controlado Y luego pues ya Vemos a ver Que hacemos con la vida Venga, a ver Pum, 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 pum Pum, 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 pum Pum, 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 pum Ok, ok Vale, lo tenemos Vale, esto Cúbrelo Por el que dirán Nunca se sabe No quiero sorpresa No sea que venga el otro tío Y nos pille aquí con todo Y nos vamos a ir Espera Espera, espera, espera Hacemos lo de la palanca primero Y luego Sí, venga Vamos a hacerlo de la palanca primero Y luego vemos a ver Cómo gestionamos el resto de cosas Vamos al bosque Vamos a buscar la palanca Que esta la encontramos rápido, ¿verdad? Rapidísimo Vamos a darle a reparar Por cierto, tiene varios niveles Pero bueno, ya veremos A ver Le metemos la palanca Reparar Pilar del teleférico Reparado Ok Vale Dice Comprueba tu plan definitivo Para escapar Y mata al lobo Vale, ok Una pregunta Antes de irnos Inspeccionar Nivel 2 Ojo ¿Dónde nos hemos ido? Traps area Vale Reparar el nivel 2 Vale Una palanca y 15 de metal Ok Eso es lo que querías Ojo Abrir ¿Qué es esto? Os voy a ver un momento Vale ¿Qué tenemos aquí? Plástico Monedas Perfecto Ok Vale Vamos a llevarnos más madera Porque necesitaremos más madera Pasos por allá Pasos por acá Llévate comida Que ahora sí que la voy a necesitar Que hemos empezado Hemos gastado un montón de comida Sin tornison Vale Llévate Llévate comida Llévate comida Eso es Eso es Podemos cocinarla Pero aún no No me he puesto a ello Vale Into the woods No Venga Vale Ya está Ahí Vamos a Vamos al hogar Bien Ya tenemos esto reparado Con lo cual Vamos a ver El tema del lobo Y el tema del lobo Imagino que sea con alguna trampa Tenemos 3 de cebo Con lo cual Vamos a ver Si nos la jugamos O no nos la jugamos A ver Trampas Tiene que haber algo de trampa Pupupupupupu Suelo Tal 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 Trampa simple Madera Necesito Mira Tengo aquí una de madera ¿No? Pues mira Montame esto ¿Se la guiaremos Al lobo A la primera O no? Fábricame 5 trampas Del tirón Porque como hay ciervos Y cosas de esas Me imagino que podré Poner trampas Para los ciervos También Vale Me ha bajado Esto bastante Le echamos una siesta Ok Vale Vente aquí Echaremos una siesta Vale ¿Los cultivos ¿Cómo van? Los cultivos Bastante guay Hay que echarles agua ¿Vale? Pues vamos a recoger Ahora agua Después de la siesta Recogemos agua Y se le echamos Sobre todo estos tres Que lo mismo Están ya para Estos para recoger Pero bueno Venga Vente para acá Vale Recoge el agua Perfecto Vamos por aquí abajo Por cierto Gasoil Gasoil Oil Gasoil Bueno Esto ya iremos viendo Entonces aquí Le damos agua Aquí agua Aquí agua Aquí agua Y aquí agua Vale Buenísimo Inspeccionar Inspeccionar Tomar 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 Con cinco Cinco de madera Me interesa Llevar un bate De béisbol ¿Verdad? Yo creo que sí Que me interesa Llevar un bate De béisbol Ok Bate de béisbol Vale Caja de madera Armario Para luego lo haremos Vale Bate de béisbol Vamos a hacer un bate De béisbol Para poder defendernos Pues acaso el lobo No cae en la trampa Cinco de madera Pues venimos aquí Que es donde tenemos La madera Ojo Hay una cosa Que me preocupa Porque pone aquí Armario Cantidad segura Uno de tres Para todos los objetos De la categoría Armario O sea De nivel uno A nivel tres En plan de que el tío Mire Y encuentre algo O no encuentre nada ¿No? Vale Con lo cual Todos los materiales Me interesaría Bajarlos abajo Porque no quiero sorpresas ¿Vale? No Tomar todo No hombre Depositar todo Esto para acá Y esto Quiero separar Cinco Si Ok Y esto me lo llevo Venga Así que Me interesaría Hacer un armario Antes de que venga el tío ¿Eh? Sería Ah Más uno Más uno Más uno Vale Sería bastante interesante Entonces Dicho esto Vamos a hacer el bate de béisbol Que me venía abajo Vale Si Porque un armarito Me vendría muy bien Y sería Sería worth it De hecho Porque no lo miro ya Antes de irme Lo dejo hecho Que luego se nos viene La cosa complicada Tengo una estantería Yo creo que sí ¿No? Yo creo que una estantería Estantería de pared Madera Libro Vale Yo creo que una estantería De taller pequeña Estantería De taller grande Seis de metal Cinco de madera Vale Pues escucha Vamos a coger Los otros cinco De madera Que tengo Ahí estamos Y vamos a hacer Una estantería Vale Y con esto ya Funcionamos Y a ver si lo puedo poner Aquí arriba A ver si me da la opción Si no haremos Una sala en plan Estoraje ¿Sabéis? Eh, aquí se puede Ah, mira Aquí se puede Qué bueno Lo voy a pegar aquí Vale Y entonces ahora Me vengo aquí Vale O sea que de uno A tres artículos Es como que me lo aseguran Pero como no me fío Ni un pelo Ahí Vente aquí Ahí Bueno Estamos ¿Estamos bobos? ¿O cómo va la cosa? Excepcional Estantería ¿Pero que no me deja abrirlo ahora o qué? Pero bueno Pues estamos Estamos ¿Estamos como estamos? ¿O cómo estamos? ¿Me estás diciendo que la estantería no puedo abrirlo ahora? Toma ¿En serio me lo estás diciendo? ¿Para almacenar cosas de toda la vida de Dios? Vamos a ponerla aquí abajo A ver si aquí me da menos problemas Para almacenar cosas Vale Vamos a hacer una cosa Si yo me pongo aquí Vale O sea que es la estantería Pero para dejar vaso Para dejar historias Pero no me sirve para esto Vale Pues nada Mi gozo en un pozo ¿Sabéis? Bueno Dejala ahí Y entonces ¿Qué necesito? Estantería De taller Pequeña Pues tendré que hacer Caja grande Cuadrada azul Para una caja azul Se puede desmontar Caja Caja No Yo quiero estoraje De toda la vida A ver Mesa de trabajo Mesa de trabajo Mesa de trabajo Caja de madera Y armario Necesito ocho de madera ¿No? O sea Coge esto Esto Ahí Los primeros momentos Se aprende así Y por cierto Necesito comer Esto Vale Se nos va a hacer de noche ya ¿Eh? Vale Vamos a hacer una cosa Esto Desmontalo Necesito la madera Vale Ahora necesito saber Si aquí teníamos madera Es que claro Necesito Que hay claro El armario Ah si puedo Escucha Que puedo tomar El armario Directamente ¿No? Vale Yo puedo tomar El armario Pues ya está Entonces aquí estamos jugando Toma el armario Vale Pum Yo no vente aquí Y deja el armario Y estoy jugando yo al A ver Ok Vale Vale Esto ya es otra cosa Vale Entonces yo ahora dejo todo esto Ok Ok Vale Ya está Solucionado Me ha costado lo mío ¿Eh? Porque me ha costado lo mío Pero solucionado Vale Vamos a irnos a dormir Nos levantamos pronto Y nos vamos al bosque Y vamos a cazar el lobo Del tirón Echar la siesta a dormir Venga Y así nos levantamos bastante prontito Total Está lloviendo Mejor que ir al bosque lloviendo Pues aunque Ir lloviendo no es ninguna tontería Porque nos quitaría el olor del lobo Vale En tres días viene el pavo este ¿Eh? Ojito Ojito con el inspector Que viene a ver La cosita Vale Lo tenemos todo controlado De momento Tenemos las cosas Guardadas abajo Echaré luego un vistazo Pues si necesitamos Guardar más cosillas Hemos quitado los bidones Hemos quitado la mesa de trabajo Esto dice que le demos la vuelta Para echar otro vistazo Dice ¿Cómo podría escapar? ¿En coche? ¿Avión? ¿Cohete? No Eso es una locura ¿En coche? ¿En coche? Dice a ver Elabora un plan Inspiración Vale Pues cuando venga la inspiración Pues elaboraremos un plan Tengo que planearme nomás Vale Necesito encontrar algo de inspiración Vale Esto lo vas a girar Eso es Y ¿Qué va a hacer ahora? Así Inventario ¿Esto cómo se equipa? Equipar ¡Vámonos! Pues a por el lobo Escucha A por el lobo Ojo Mira el cartero Espera Vamos a saludar al señor cartero Salgo con el bate en la mano Cuidado ahí ¿Esto qué es? Foto de cohete Una hermosa foto de un cohete Muy inspirador ¡Ojo eh! ¡Ojo! Necesito inspiración Y me viene un cohete inspirador No quiero decir nada Protocolo de inspección Y Una carta de Minuteman Un tío que se hace llamar Minuteman ¿Puedo hablar con este señor? Tengo un bate en la mano Tenga cuidado Edificio de la agencia Me pregunto ¿Qué estará pasando? Sí vamos Que se preparan por una bomba nuclear Ya te lo digo yo Vale Pues espérate Antes de ir a por el lobo Vamos a girar esto Dale callita Y ahora Toma La inspiración ¿No quiere la inspiración? Toma Un plan de inspiración Vale, plan definitivo del cohete Fase 1, vale, pues vamos a construir un cohete 50 de piedra, 20 de metal Y 10 de cristal, vamos a hacer Un cohete Vale, pues ya está, pues poco a poco tenemos que ir consiguiendo Esos recursos, vale, vamos a empezar a leer aquí ¿Qué ha pasado? Ah, vale Se empieza a llover, se ha roto Vale, el protocolo de inspección ciudadano Equipo de hogar estándar O sea, es decir, que esto es Lo que podemos tener El más sospechoso nos lo pondrán así Y el más sospechoso nos lo pondrán asado Vale, el ratio depende del juicio Pero deberías prestar atención a la falta De algunos objetos o su exceso Relativamente a lo estándar Vale Cualquier taza Vale, o sea, es decir Que si nos faltan muchos objetos Lo va a notar como, por ejemplo Los vasos, que no tenemos ninguno Vale, aunque tengo un par de tazas y tal Vale Debe llevarse a cabo en niveles de 1 a 7 días Dependiendo de la próxima visita Del nivel de sospecha O sea, que según los sospechosos que seamos Vale, pero tenemos que tener cosas en casa cotidianas Por ejemplo, yo Por quitar un mole no pasa nada Pero sí que es verdad que hemos quitado todos los vasos Bueno, tengo aquí algunos y tal Vale, 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 vale O sea, que más o menos tienen hecho Eh, no, no, no Espera, esto Gíralo, gíralo Gíralo que se nos va Gíralo que se nos va Vale, ya está A las corre Ahora sí que sí Vámonos, venga A por el lobo del tirón Ni te lo pienses Ya vendremos a regar todo esto Venga, que si no se nos complica la cosa Espero que no se me marchiten Ni cosas de esas Vale Eh, vámonos Para adentro Toma Bueno Sí, tira para adentro Venga, si vas para adentro vas para adentro Ya lo cogeremos a la vuelta Vale A ver Toma esto Toma esto No puedo pegarle No puedo tizarle, ¿no? No Vale No puedo atizarle seguro Que yo soy muy de atizarle Vale Vamos para el fondo del bosque Hay mucho cervecillo, ¿eh? Al cual Un disparito así Como el que no quiere la cosa No vendría mal Vale Ahora mi pregunta es ¿Cómo gestiono yo? Vamos a separar esto Ok Vale Vale, una simple trampa para atrapar pequeños roedores Escucha, pequeños roedores Eh, le meto con el bate Escúchame, le meto con el bate Vamos, vamos a comer algo Separar, ok Ok, cómete esto Vale, de uno en uno ¿Cuánto me sube? Muy poquito, ¿no? Comer todo Y comer todo Vale Tengo que empezar a gestionar mejor la comida, ¿eh? Vale, ¿dónde está...? Este para volver Esto tómalo de momento No hay para ir al fondo No hay para ir al fondo, ¿no? No Vamos a tener que volver Ok Toma esto también Y toma esto Vale, vamos a volver Porque por aquí no es Por lo que he visto Por aquí no es Vale, hay que ir hacia la derecha del todo Perfecto Pues vamos hacia la... Es que... Bueno, para pequeños roedores Ok Vale, esto es... Ah, porque estamos en el nivel 2, ¿no? Entiendo O no No sé ya ni dónde estamos Leer Club de cazadores Todo lo que la naturaleza puede ofrecer a las afueras de Murri Calvil Carne fresca a diferentes animales Natural y ejecutada con un disparo de forma ética Y si quieres cazar tú mismo Te ofrecemos una amplia variedad de cebos y trampas Vale, pone hacia la derecha Mmm... Una cazadora local Interesante Voy a comprobar lo que tiene Vale, cazadora desbloqueada Vale, pues vamos a ir a la zona de la cazadora Más que nada porque tendrá algo necesario para el lobo, ¿no? Venga, vamos a ver A la cazadora Vente para acá Pum Venga, a la cazadora A ver si me sale el mapita ¿Y dónde está la cazadora? Aquí A ver Si me voy a casa ¿Y desde casa puedo ir a la cazadora? ¿Desde aquí? No ¿Cómo puedo ir a la cazadora? Ah, desde aquí, ¿no? Vale, vale, cazadora Sergi Casa de Nancy Y supermercado Vale, 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 vale Pues espérate Espérate Casa de Nancy Sergi A ver, supermercado Vale, para comprar directamente Que esto no lo habíamos visto Y hay un montón de cosas para comprar Perfecto Ok No, quieto, 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 quieto Aquí, dale aquí Ese es el supermercado La casa de Nancy ¿Qué tiene? Vale, la casa de Nancy es para venderle cosas Ok Y Sergi Vale, pues para equipar ¿Esto qué es? Un palet de madera Vale, simplemente comprar recursos Vale Y para vender recursos O sea que puedo vender madera Que prácticamente la Vale, vale, vale Y según el nivel de confianza Vamos subiendo Ok, 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 ok Pues vamos a ver La cazadora, ¿no? ¿Qué nos vende? Cebo ¿Qué le podemos vender? Todo este tipo de cosas Vale Pero nos vende simplemente cebo Vale, con lo cual Nos trobozo en un pozo Ok Al bosque Vamos a ir al teleférico este Vamos a bajarlo al nivel 1 Nivel 2 No Vale Vamos A ver Nivel 2 En el nivel 2 estará el Usar Habitat Ah, vale Así vemos los hábitats que hay Vale, vale, vale Pues si cazo un mapache O cazo un no sé qué O cazo un no sé cuánto Ok Vale Bosque de nivel 2-3 Vale, ok Estamos Preparación baja Vale, que hay otra palanca Ojo ¿Cómo que no? No me cabe ¿Por qué? 100 Comer todo Vale Para adentro Ok Vale, pues vamos a ir poniendo El logo Tu primer combate Está a punto de empezar Ok Haz clic en el lobo Para atacar Mantén el control izquierdo Para bloquear los ataques Del lobo Aléjate del lobo Para esquivar sus ataques Usa tu bate En la pelea Buena suerte Vale Ok, ok Ahora Vamos Corre Para atrás Para atrás Vale Buenísima Escucha, ni me ha tocado Somos unos cazadores A ver, a ver Calma, calma, calma Líate 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 Vale Venga Líate 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 a palazos Más Más Mómonos Venga Con calma Aguanta Aguanta el ataque Vale Vale Aguanta el ataque Ahí Me descuidado Va bien Va bien Va bien Vamos bien de estamina Venga Si le pego No ataca ¿No? Perfecto Vámonos Escucha Dame un bate Y ya me digan Tu preparación es baja Pero nos hemos quedado solos ¿No? Vale Logro desbloqueado Y todo y demás Y aquí Ojo No voy a poder cogerlo ¿No? No tengo hueco ¿Sí? Perfectísimo Y aquí Lo que no tengo hueco Para todo esto ¿Sí? ¿También? 95 de 100 Buenísimo ¿Listo? Vale Vamos a tener que irnos en breve Vale Y esta es la casa de la tía Que la hemos desbloqueado Con lo cual ella ya estará aquí Diciendo un gracias Me has liberado los lobos Que dijo que era un lobo ¿Sabes? Pero que agüita con el lobo Ok Ella de joven Vale Esta es la tienda No puedo saquear así Nada La tele Abrimos aquí Escucha que ya que hemos liberado ¿No? La primera compra Gratis ¿No? Como que lo más pesado ¿Qué tenemos? Que tenemos cosas para vender Pues escucha Tira esto Esto no es lugar para esto Pues espera Sal Vamos a tirar la madera ¿Vale? Que ya vendemos Ya está aquí la tía Aguanta un momento señora Que creo que hay un mapache gordo No es un mal lugar para esto A ver ¿Puedes soltarme la mercancía? Por favor Bueno señora Que ya Ojo Espérate Le cambio una cosa por la otra ¿No? O ya no me vas a dejar saquearte Toma Te dejo madera Para que pongas en la chimenea ¿Eh? No te quejes Vale Aguanta 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 Aguántame Aguántame ahí Señora Ya haremos otras acciones ¿Vale? Estoy procurando Que toda la casa Que esté bien Que no le falte nada Que me tengo que ir a casa ya ¿Sabes? O sea que no es por no ir O sea que no es por no quedarme señora Pero que me quedo sin estamina Venga Coge esto Corre, corre Que ya, 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 ya nos vamos Ya nos vamos Aquí nada Aquí nada Y hablamos con la señora Señora Oh Hola Margarita Te estamos muy agradecidos por derrotar Bueno ¿Qué más Margarita ahora? Al gran lobo malo Que me dijo que era un lobo Y aguita a todos los lobos que han salido ¿Eh? Por favor no me llamen Ah, de igual No, nada Estoy bien Vale Jenny desbloqueada Perfecto Deja misma casa Ok Eh, bueno Eh, problemas de sueño Vale Con una buena abuelita que soy Quiero ayudar Estoy probando varios ingredientes Para hacer un té de hierbas He oído sobre un curioso tipo de setas Que crecen en una vieja mina Justo a las afueras de la ciudad ¿Podrías traerme algunas? Tengo la acorazonada De que cambiara a perfección De mi nuevo té Ok Curiosas setas de la vieja Miedo me da la vieja con las setas Magnífico Tan solo ten cuidado Joven La mina es un lugar peligroso Pero también cabe la posibilidad De que conozcas un alma caritativa Vale O sea que en la mina tenemos otro personaje El cual pues ahí nos dará cosillas Señora que veo Y que me estoy muriendo de sueño Y tengo que llegar a casa Que me va a venir la inspección en breves Venga Corre No busques nada más Venga Siempre Vente Nos vamos Venga Venga Vámonos 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 Vete aquí Voy con la estamina justa Para llegar a casa Vamos crack Que buena la desbate Una cosa espectacular Al hogar Vale Perfecto A ver Tapa esto Por el que dirán Y Vámonos A dormir Buísima Y mientras duermo Voy a ver Cuanto tiempo Ya hemos grabado Vale Día 6 Hecho Listo Y concurrido Bien Os explico Llevo como 40 minutos Grabando Así que Me imagino que os habré quitado Parte de la búsqueda Del bosque Hasta que encontramos Lo bueno La chicha Con los lobos Y así por lo menos He reducido un poco Vale Que se me ha ido un poquito Así que lo vamos a dejar por aquí Esto tiene un grabado aquí Eso es automático ¿No? Vale Lo dejamos por aquí Ya Las plantas se me han marchitado Por no recogerlas ¿No? Venga Eso está bien saberlo Primera cosecha Se nos ha podrido Pero bueno Poco a poco Viremos con ello Y el periódico Nos viene Venga 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 Más cosas Más eso Pero el próximo día Que si no Esto se hace muy largo Y hemos perdido toda la cosecha Así que hay que estar atentos A la cosecha también Porque si no Se pierde No sé Se habrá comido un topo invisible O algo No tengo ni idea Ya lo buscaremos Así que espero que os haya gustado Y nos vemos con más Adiós Chao Chao